¡Hola a todas y a todas! Bienvenidos otra vez más a Siniquita Books Mi nombre es Sandra y lo que os vengo a traer es el Wrap Up de septiembre Os comenté en el anterior Wrap Up que no sabía cómo hacer este tipo de vídeos Porque bueno, cada persona me decía una cosa Que lo que quería es que me enrollara mucho, que no dijera mucho de sus sinopsis Que no hablara del libro, que da igual, que dijera mi opinión solo Bueno, otros que me enrollara, que hiciera lo que me diera la gana Y la verdad es que, a ver, es que yo sé que los Wrap Ups es algo que me cuesta muchísimo Y tardo mucho en grabarlos porque es que, no sé, no consigo expresarme bien Y bueno, me cuesta, así que voy a intentar hacer el vídeo lo mejor posible Y espero que os guste mucho, así que vamos a empezar De primera os voy a enseñar ya el libro de seis de Cuervos de Leigh Barduc Que tenéis la reseña en el canal y todo, así que bueno, no os voy a decir mucho que ya lo sepáis Fue un libro que me gustó mucho, que yo estoy deseando que salga ya la segunda parte en español Porque ya leíste en inglés y es una monada la edición, así que de verdad en español creo que va a ser genial Yo recomiendo, si sois sincera, leer primero la trilogía grisa Antes de meteros en este spin-off, porque es un spin-off de la trilogía Y ahora tengo la primera parte ya en mis estanterías, así que estoy deseando leerla Y bueno, ya os contaré qué me parece Otro de los libros que leí en septiembre fue Extraños de Kimberly McRoy De parte de la editorial Montana Extraños fue un libro, como tal, dice el título, un poco raro Porque yo la verdad es que no sé cómo hablaros de este libro, de qué trata, es que tampoco sé deciros exactamente mucho Porque yo, a ver, me enteré y no me enteré de ciertas cosas Trata de una chica, de que murió su madre, tiene miedo de salir de casa Pero un día llega la madre de su mejor amiga, con la que ya no tiene mucha relación Y les dice que ha desaparecido Entonces todo se va a complicar porque va a recibir mensajes de su mejor amiga Y va a tener que acudir en su ayuda, en su búsqueda, porque corre peligro Todo bueno, es que la trama y todo se lía O sea, me gusta mucho lo que es los giros que daba totalmente Cosas buenas, pues eso, me gustaron lo que es la trama, la acción, el misterio que hay Que hace que no puedas parar de leer Pero hay ciertas cosas que no me llegaron a cuadrar Los personajes no están bien construidos, no están bien desarrollados Me faltaron muchísimos detalles, muchísimas cosas Los detalles de la trama también me faltaron profundizar en ciertas cosas Y no lo consiguieron Pero yo creo que igual los detalles que no consiguieron darnos o resolvernos en la primera parte Lo conseguirán hacer en las siguientes O sea, yo creo que es algo que igual lo hicieron a posta El final no me gustó para nada Yo creo que es que, no sé Pasó muy deprisa O sea, fui en plan como ¿Pero en serio? ¿Está pasando esto? No sé Yo le puse un 3 de 5 porque me gustó el trama O sea, es que fue un libro eso que no pude parar de leer Y fue algo que a mí me encanta Así que le puse un 3 y medio de 5 Estoy deseando que, pues eso, salga la segunda parte Porque quiero leerlo, obviamente Porque me dejó un poco así Y nada, ya me diréis si lo habéis leído, ¿no? Que os pareció porque he visto reseñas buenas, malas Os he visto y todo Así que eso Otro de los libros que leí fue My Dilemma Is You de Cristina Ciperi De Suma de Letras Es un fenómeno Wattpad Pero por eso no vamos a Hacernos una idea de estos libros Obviamente, ya os digo que no tiene nada que ver Trata de una chica que se llama Cris Que tiene que mudarse a Miami Porque tiene que dejar Los Ángeles Y a sus mejores amigos Por culpa de sus padres, de su trabajo Y bueno, llega allí Y, buah, todo le encanta Y bueno, desde el primer momento en que llega Parece que todo va a ir genial Pero no todo el mundo le recibe muy bien En el instituto Están Susan y Cameron Que son novios Pero Susan es la... Bueno, la maldad en persona Este libro trata de eso Entre el amor y el odio Y un paso Pues de eso, ¿vale? Y hay mucho salseo de por medio Fue un libro que engancha Que pasan muchas cosas todo el rato Y hace que, pues eso, que sigas leyendo, leyendo, leyendo Cosas buenas y cosas malas Cosas buenas Te engancha Te hace pasar un buen rato Es entretenido Los personajes te engancha Los personajes te enganchan el salseo El salseo que tiene Es que hace que no puedas parar de leer Y nada, cosas malas A ver, cosas malas es que Creo que no tiene bastante profundidad Y cosas... Y pasan cosas porque pasan Y bueno, y porque tiene que pasar No... No hay mucha consistencia en ello Está lleno de tópicos Y miles de cosas de esas Pero bueno, no estuvo mal Y yo lo recomiendo Porque, pues, para entreteneros y tal Es una buena opción Otro de los lures que leí fue Posdata todavía te quiero De Jenny Han La segunda parte De A todos los chicos de los que me enamoré Del cual tenía miles de ganas de que saliera Porque parecía que se habían olvidado de este libro O sea, la primera parte Ya sabéis que me encantó Es que me enamoré Me enamoré de la protagonista De la historia Todo era muy cookie Es que es muy cookie Y la forma de escribir de Jenny Han Es que me encanta Pero siento que esta segunda parte No... No... Fue como en la primera Me decepcionó un poquito No os puedo hablar de la... De este libro Sin haceros spoiler del primero Así que no os voy a decir Mucho Y así que, pues Desde donde termino En esta segunda parte Ocurrieron cosas que no me gustaron Y por eso yo creo que no me gustó tanto Hubo un personaje Que no os voy a decir cuál Que me decepcionó Muchísimo Y es que no No, no, no Por eso no me gustó tanto Porque luego ocurrieron cosas que no me gustaron Y no sé Lo disfruté Sí Es... Jenny Han es fantástica Y es que me voy a leer todo lo que escriba Pero me faltaron cosas O sea, no sé No me... No me llegó a... A enamorar tanto con el primero Y pensaba que me iba a gustar mucho Y me hago muchas expectativas Y luego, pues claro Me llevé el chasco Yo le puse un 4 de 5 Porque es que Jenny Han es maravillosa Y no le podía dar un 3 de 5 Pero ahí queda Y continúo con la primera parte De la trilogía de estas De las guerras Maxwell De Megan Maxwell Que es Deseo concedido Hay reseñas de todo tipo Tanto buenas como malas Pero a mí me encantó Lo disfruté Me enganchó Te necesitaba un libro así Porque llevaba muchas lecturas Que me costaba engancharme Que me costaba leer Y este fue en plan Cogerlo y no soltarlo ¿De qué trata este libro? Pues trata de la historia De Megan y sus hermanos Desde pequeña Es una luchadora Y va a conseguir Que ellos sigan con su vida Porque tiene unos tíos muy malos Que quieren casarla Con ciertas personas Ella tiene sangre escocesa Y sangre inglesa Por parte de su padre En ningún sitio Llegan a cuajar A ser parte de ese pueblo O lo que sea Pero bueno Todo va a cambiar Porque van a llegar a Escocia Y gracias a su abuelo Pues todo va a ir mejor Pero todo se complica Cuando los ingleses Van a querer atrapar A Megan y a sus hermanos Y bueno Me encantó O sea el salseo Está constantemente en este libro Le puse posi O sea yo no suelo poner Muchos posi Últimamente Así que pues le puse posi Así que es verdad que bueno Tiene ciertos puntos infantiles Pero me encantó Y no se lo disfruté De partes iguales Tiene amor Romance Te hace a veces reír Llorar Yo que sé Es que sufrir de todo Y lo recomiendo muchísimo Yo ya tengo la segunda parte En mis estanterías Estoy deseando leer La segunda parte Así que qué más deciros Que lo tenéis que leer Así que yo le puse Un 5 de 5 estrellas Me encantó Y eso Lo recomiendo mucho Y el último libro Del que os hablo Es de Harry Potter Y el legado mágico Basado en una historia De J.K. Rowling Que como no digo Que es de J.K. Rowling Me echa en la bronca Ya no sé que no es de J.K. Rowling Pero es la manía que tengo Y es de John Tiffany Y Jack Thorne Es la obra de teatro No es un libro normal y corriente Es la obra de teatro ¿Vale? No me resultó raro Para nada leer este libro Aunque fuera una obra de teatro Me encantó leerlo Y no os voy a hablar del libro No os voy a hablar nada De qué trata Ni nada Porque quiero que Que sea un libro Del cual no sepáis nada Que lo leáis Y punto Y que lo disfrutéis A partes iguales Y nada Yo mi opinión personal Lo disfruté Me encantaron los personajes La historia Todo Y nada Que yo lo recomiendo mucho Yo le puse un 4 de 5 estrellas Porque obviamente No le voy a poner el 5 Porque no sé Lo disfruté Pero no fue wow Como todo el mundo lo pinta O sea Me gustó Lo disfruté Y punto Y ya está Que eso Que espero que os haya gustado mucho El vídeo Que lo intentaré A abreviar lo máximo posible Y nada Que eso Que espero que os haya gustado mucho Que me digáis De los libros que Bueno Que de los que os he hablado Si los habéis leído Que si no Que cuál os llama la atención Bueno Que me digáis vuestra opinión Todo Lo que queráis Os voy a dejar Todas mis redes sociales De la cajita de información Para que me podáis seguir En todos los sitios Que queráis Y yo me despido Nos vemos en un próximo vídeo El próximo domingo Y nada Que os mando un beso Un beso muy muy grande Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!